Mami, ¿y qué pasó aquí? ¿Por qué todas esas sillas están vacías? Mira, el mueble está vacío y solamente veo a Elisa. Tú no invitaste a todos mis amigos, yo te dije a ti que lo invitaras. Pero mi hijo... No, 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 mi hijo, pero no. Porque yo te dejé, inclusive, te dejé dinero suficiente para que compre el bizcocho, para que compre todo lo que se iba a necesitar. Ya, yo sé, ya. Eso fue que todos mis amigos se fueron, porque cuando llegaron, no encontraron nada. Mami, tú no me podías hacer eso, hoy es mi cumpleaños. Mi hijo, yo sé que tú me dejaste dinero suficiente esta mañana, cuando yo estaba preparando esto aquí. Bendición, mami. Ay, Dios te me bendiga, mi hijo. ¿Cómo tú estás? Todo bien, mi amor, aquí echándole agua a estos guandulitos. Bueno, sí, para que dé una buena cosecha, ¿cierto? Claro, mi hijo. ¿Y tú viste cómo estoy poniéndose ahí adentro? Guau, ese cumpleaños va a ser genial. Yo creo que este va a ser mi mejor cumpleaños. Claro, mi hijo. Y más ahora que yo tengo más amigos. Ah, por cierto, quiero que lo invites a todo, a todo, a todo, a todo. Si tienes que comprar un bicocho de cinco plantas, cómprate un bicocho de cinco plantas. Compra pollo, compra todo lo que lleve un cumpleaños, refresco, champaña. Hoy es mi mejor día y quiero que celebremos. Yo voy a trabajar nada más porque tengo ese compromiso. Pero desde que yo salga del trabajo, yo espero que ya estés hotelito, mami, ¿viste? Oh, pero claro. Hoy me voy yo a esmerar, mi hijo, celebrándote tu cumpleaños. Gracias, mami, gracias. Mira, mi amor, antes de estudiar a comprar todo, ve e invita a todo el mundo para saber lo que van a venir, para que entonces compre de acuerdo a las personas que vayan a venir. Tú sabes que la comida no se desperdicia. Pero claro, mi hijo, ahorita yo paso por todos tus amigos a invitarlos. Está bien, mami, te damos. Ok, igual, mi hijo, cuídateme mucho. Está bien, adiós. Bye. Ay, mi hijo. Yo voy a celebrar su cumpleaños, ¿bien? Voy a ir con sus amigos para que él se dé cuenta, a ver cuáles son sus amigos y cuáles no. Sachari, mi amor, qué bueno que te encuentro. Tú no sabes que Henry tuvo un percance ahí con un vehículo. Ay, no me digas eso, doña. Ay, papá, Dios, un percance tuvo. Ay, Sintero, mi amor, yo necesito un favor tuyo. Dígame, dígame, ¿en qué la puedo ayudar? Mira, yo tengo que salir a hacer una cuanta diligencia, tú sabes, para poder resolver allá donde él está. Y yo necesito que tú me lo atiendas hasta que yo llegue. Bueno, doña, pero usted tiene una familia grande, ustedes son muchos. Sí, Sachari, pero acuérdate que tú eres la enamorada de él. Sí, pero usted no le puede pagar un agente o algo para que lo vaya a atender. La sobrina de usted, la sobrina que usted tiene, ustedes son una familia grande. No, Sachari, mira, tú sabes que ese muchacho contigo no come cuento. Él se va a sentir bien cuando él se dé cuenta que tú estás ahí. Ay, doña, es que yo tengo muchos compromisos, yo tengo muchas cosas que hacer. Y yo no voy a estar madrugándome, mucho menos por gente. Sí, Sachari, pero como te estoy diciendo, mira, yo vine antes de ti porque yo sé que ese muchacho contigo, eso es aquí, allí, no encuentro dónde ponerte. No, no, doña, yo en verdad no puedo, y discúlpeme, yo no puedo, yo no puedo otra nochearme por gente, yo tengo muchas cosas que hacer. ¿Pero es en serio, Sachari? Sí. Bueno, pues está bien, porque yo tengo que seguir viendo a ver lo que voy a hacer. Está bien, vaya con Dios. Dígame, Alessandra, ¿para qué me necesitas? Ay, Ángel, te mandé a buscar, muchacho, para decirte que Henry tuvo un percance ahí con un carro. ¿Cómo? ¿Y qué le pasó? Ay, muchacho, pero él no está muy bien, no. Él está a ti interno, déjame decirte, necesita una operación de emergencia. Pero que lo pueden, que lo pueden. Ese es el problema, muchacho, que yo no tengo suficiente dinero para operarlo. Por eso te mandé a buscar a ti, a ver si tú me puedes cooperar con algo. ¿Y cuánto te necesita por esa operación? 200 mil pesos. Bueno, yo tengo un dinero ahí, pero es para pagar la casa, y yo te sabe, el don viene por allá. Lo llamé ahorita para que venga. Pero no es todo, que tú me lo vas a prestar, es algo, con algo, con lo que sea, yo me conformo. No, no, no puedo, no puedo prestarse lo, no. Pero algo, algo. No, 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 perdón, escúchame ahí, pero no puedo. Pues está bien, entonces déjame irme, porque como quieras, mira, ahora te va a llover. Está bien. Alexander, dime mi niño. No te pongas así, mi amor, yo te traje el dinero. Ay, qué bueno, te agradezco eternamente eso. Tú sabes que, en verdad, quien está en cama, en verdad, es el amigo mío, mi hermano, aparte de ese mi amigo. Entonces, no es verdad que yo teniendo el dinero, me lo voy a agachar y no ayudarte. Arolvi te va a agradecer eternamente que tú hayas puesto ese dinero. No, está bien, yo sé que sí. Yo, en verdad, con ese dinero yo era que iba a comprar un solar, pero después dije, no, la vida de mi amigo está en juego. Entonces, preferí que darte el dinero. No, muchas gracias. Yo me encontré incluso raro que ahorita, cuando yo fui allá a decirte, tú me dijiste que no, que no tenía, pero lo entendí, porque como tú siempre eres muy servicial. Sí, yo, en verdad, me sentí muy mal porque te dije que no y después dije, no, tengo que ayudarla porque, imagínate. Yo sabía que no me equivoqué contigo. Muchísimas gracias. Se me cuida. Tú ve, esos son los amigos. Yo siempre le he dicho a mi hijo eso, pero ahora él se va a dar cuenta cuáles son sus verdaderos amigos y quiénes no. Como siempre yo se lo he dicho. Bueno, gracias, señor. Déjame ir. Y eso fue lo que pasó, mi hijo. Mira, ninguno de tus amigos quisieron venir. La única amiga tuya que vino fue Elisa. Como siempre yo te decía a ti que la única amiga que tú tenías realmente era Elisa. Elisa, ven acá. Wow. Mira, Elisa, este es tu dinero. Yo te devuelvo tu dinero. Mi hijo realmente no lo necesitaba. Era solamente una prueba para que mi hijo viera el tipo de amistades con las que él se estaba juntando. Elisa, y de verdad te agradezco mucho que tú hayas tomado esa decisión de ayudarme. Yo, ¿qué te digo? Si algún día tú necesitas algo de mí, yo también estoy a la orden porque realmente me demostraste que tú sí eres mi amiga. Está bien, y gracias a usted también, de verdad. Está bien. Entonces, nada, vamos a recoger toda esa silla y todo eso. Vamos a desbaratar todo esto. Vamos a desbaratar todo eso. Es que amigos de uno, no son amigos de uno, nadie es amigo de uno aquí.